Los misioneros jesuitas viajaron a Japón en la década de 1540 para introducir su fe en la población local. Como resultado, las creencias cristianas se extendieron por todo el país. Sin embargo, después de 50 años, los cristianos fueron perseguidos y martirizados. Hola viajeros de la historia, hoy vamos a conocer la terrible historia de cómo el cristianismo estuvo a punto de ser borrado de Japón con la sangre de los cristianos. Prepárate porque te lo vamos a contar todo. Antes ya deja tu super like, suscríbete al canal y sin más preámbulos, vayamos al video. Los 26 mártires de 1597 A finales de la década de 1580 y principios de la de 1590, Toyotomi Hideyoshi gobernaba Japón y vio de primera mano el desarrollo del cristianismo en algunas zonas urbanas. Sintiéndose amenazado por la presencia de jesuitas y misioneros católicos españoles, Hideyoshi decidió que el cristianismo, como fe extranjera, supone una amenaza para Japón. Ordenó que todos los misioneros abandonaran Japón en un plazo de 20 días. Aunque la prohibición no se aplicó estrictamente, sentó las bases para la persecución de los cristianos. Hideyoshi tomó nuevas medidas después de que un barco español, el San Felipe, apareciera frente a la costa japonesa y el capitán se jactara de los designios españoles de dominación mundial. Según el capitán español, los misioneros cristianos formaban parte de este plan. Hideyoshi entró en pánico y comenzó a afirmar que los cristianos eran espías. Esto selló el destino de 26 misioneros que fueron arrestados en la región de Kansai, mutilados públicamente y crucificados en Nagasaki. Estas víctimas fueron conocidas como los 26 mártires. La crucifixión fue una muerte irónicamente apropiada. Cuando los 26 cristianos fueron detenidos y crucificados en 1597, tuvieron la oportunidad de renunciar a su religión. Se negaron. Todos los cristianos, incluso un niño de 12 años, fueron crucificados en la cima de una colina en Nagasaki. Este castigo se eligió posiblemente como una declaración contra la muerte del propio Cristo. Aunque hay que tener en cuenta que la crucifixión era una práctica habitual en Japón antes de finales del siglo XVI. La tortura ha alcanzado un nuevo y oscuro nivel. El sucesor de Hideyoshi como soberano de Japón, Tokugawa Ieyasu, adoptó un enfoque aún más violento contra el cristianismo durante las primeras décadas del siglo XVII. En 1614, expulsó a todos los cristianos de Japón. Se esperaba que los conversos renunciaran a la fe y se siguió ejecutando a todos los practicantes de la fe cristiana. A pesar de todo esto, todavía había cristianos ocultos que decidieron permanecer en Japón. Se les conoció como Kakure Kirishitans. Durante este periodo, los cristianos eran sometidos a Tsurushi, o ahorcamiento inverso. Los ataban por los pies y los bajaban a una fosa llena de excrementos. Un relato de 1633 describe el calvario de Nicolás Keian Fukunaga, un mártir que se negó a renunciar a su fe. Cavaron un hoyo de unos metros de profundidad y, sobre él, levantaron una estructura en la que el cuerpo fue colgado por los pies. Para evitar que la sangre fluyera a la cabeza y causara la muerte demasiado rápido, ataban el cuerpo fuertemente con cuerdas y cordones. Se ataban las manos a la espalda y se bajaba el prisionero a la fosa hasta el ombligo o hasta las rodillas y las piernas. A continuación, la tumba se cerraba con dos tablas cortadas de tal manera que rodeaban el cuerpo y no dejaban pasar la luz. De este modo, mantenían al hombre colgado boca abajo, sin comida, a caballo entre la vida y la muerte y con dudas sobre el resultado final, hasta que la presión sanguínea que aumentaba lentamente le provocaba un agotamiento total o bien el hambre mermaba por completo su fuerza física. Al cabo de unos días, de 3 a 9 según los relatos, el individuo renunciaba al cristianismo o moría. Los métodos de tortura incluían quemar a las personas vivas. En Nagasaki, el comisario jefe empleó diversas tácticas para torturar a los misioneros jesuitas. Utilizaba la tortura con agua, asaba a la gente viva y cortaba a los misioneros con sierras de bambú para causarles un dolor terrible. También ponía a la gente en un caballo de madera con pesos atados en las piernas para torturarlos. Los métodos para hacer que la gente gritara y renunciara al cristianismo eran infinitos. El comisario jefe también amputaba apéndices, aplastaba miembros y metía a las mujeres embarazadas en barriles de agua fría hasta el parto. También sometieron a los campesinos cristianos a la danza del impermeable, el mino odori. Las víctimas eran envueltas en un abrigo de paja cubiertas de aceite y prendidas fuego. Los giros, las vueltas y los movimientos de pánico de la persona que se quemaba eran la danza. Los cristianos fueron quemados y hervidos. Las aguas termales de Unzen, cerca de Nagasaki, se utilizaron para hacer que los cristianos renunciaran al cristianismo. El Unzen Jigoku, o infierno de Unzen, que ahora es un balneario, tiene un agua sulfurosa hirviendo que se utilizó para torturar a los cristianos entre 1627 y 1632. Los cristianos fueron quemados lentamente y finalmente hervidos hasta la muerte delante de sus familiares y otros espectadores. La tortura con serpientes sirvió para varios propósitos. Arrojar a un cristiano a un pozo de serpientes era también una práctica común durante este oscuro periodo de persecución en Japón. Las fosas de serpientes son literalmente agujeros llenos de serpientes que se arrastran. Una persona sería arrojada a ellos para inducirle tanto miedo como dolor. Si una persona era arrojada a un pozo, era solo cuestión de tiempo que fuera vencida por las serpientes y éstas se apoderaran de su cuerpo. Mujeres sin ropa fueron obligadas a arrastrarse por las calles. En la década de 1620, el gobernador de Nagasaki utilizó todos los medios necesarios para encontrar cristianos. Fue de casa en casa, asegurándose de que cada individuo fuera identificado como no cristiano o, si era identificado como cristiano, se retractara. Si las mujeres se negaban, las obligaba a salir desnudas a la calle de rodillas e instituía las palizas para obligar a la gente a renunciar al cristianismo. Otros métodos de tortura para renunciar al cristianismo Las autoridades japonesas encontraron nuevas formas de poner a prueba a los cristianos pidiéndoles que destruyeran y profanaran los símbolos cristianos. Al principio, los cristianos o supuestos cristianos se veían obligados a caminar sobre cruces de papel, luego sobre cruces de madera y finalmente sobre cruces hechas con los restos de los altares de las iglesias destruidas. Finalmente, en 1660, se fabricaron en Nagasaki azulejos de bronce con Cristo en una cruz que se regalaron a todos los hombres, mujeres, niños, esclavos y sirvientes de cada hogar. Se esperaba que los individuos caminaran sobre la imagen. Los niños que no podían caminar eran llevados por sus madres, que tenían que asegurarse de que los pies del niño tocaran la baldosa. Si una persona no caminara por encima de la imagen, se la llevan para seguir torturándola. Algunos cristianos sucumbieron al dolor físico. El cristiano más notable que renunció a la fe en Japón en el siglo XV fue el sacerdote jesuita portugués Cristóván Ferreira. Ferreira llegó a Japón en 1610 y estuvo presente en las primeras persecuciones. A finales de la década de 1620, envió informes a Roma sobre el sufrimiento y la muerte de sus compañeros jesuitas. En 1632, Ferreira se convirtió en jefe de la misión jesuita en Japón. Este hombre de 53 años fue detenido en 1633 y sometido a la fosa de la horca inversa antes de renunciar al cristianismo y convertirse al sintoísmo. Esto fue un golpe para los misioneros cristianos de todo el mundo, pero fue un éxito para los esfuerzos anticristianos de Japón. Ferreira fue expulsado de los jesuitas por condenar el cristianismo en varios escritos durante su estancia en Japón. Incluso actuó como interrogador implacable cuando los misioneros eran capturados y tepados para ser interrogados. Otros se negaron a ceder y fueron torturados durante días. Como los esfuerzos por eliminar el cristianismo continuaron a lo largo del siglo XVII, los cristianos fueron acorralados y puestos a prueba en lo que respecta a su fe. Lamentablemente, un gran número de cristianos murió durante el proceso de tortura. Muchos fueron sometidos a ahorcamientos inversos, viviendo hasta 8 o 9 días antes de morir. En 1624 murieron 285 cristianos y en 1627 otros 123 nuevos mártires. En 1643, la lista de mártires tenía 1648 nombres. Casi 300 años después, los ciudadanos recibieron la libertad religiosa. Las atrocidades sufridas por los cristianos japoneses continuaron durante varias décadas, hasta que la mayoría de los jesuitas y católicos fueron expulsados del país, asesinados o obligados a pasar a la clandestinidad. Los cristianos que quedaban en Japón aprendieron a ocultar los signos de sus creencias religiosas, como los edificios de las iglesias y las cruces. Casi 300 años después del estallido inicial contra el cristianismo en 1597, el gobierno Meiji concedió la libertad religiosa a los ciudadanos japoneses en 1873. ¿Y tú, sabías de todas estas atrocidades cometidas por Japón contra los cristianos? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido? Déjalo en los comentarios. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!